estoy en love con albert park de verdad amo este circuito es que me encanta es imposible ver una carrera aburrida aquí os reto a que me saquéis una carrera aburrida en albert park y este 2023 no ha sido una excepción lo hemos pasado en grande hemos disfrutado como enanos y titulares verstappen más líder no hay quien le tosa está en su propia categoría checo tiene más motivos aún para no fiarse de red bull fernando 3 de 3 fiabilidad absoluta en el podio pero mercedes está cerca y no ha podido con hamilton en esta carrera por mucha gestión de neumático que hubiera no hacía falta quizás gestionar tanto en este caso fernando tiró y tiró sobre todo en las últimas vueltas y no consiguió dar caza a un mercedes que sí que es cierto todo hay que decirlo es un circuito particular habrá que compararlo en otros circuitos a ver si esa degradación hace media no hacía falta más alicientes de verdad con esto ya era suficiente ya nos lo estábamos pasando en grande pero si vivimos la reencarnación la reencarnación de un hombre que estuvo en el paddock de australia el es australiano evidentemente tenía que estar ahí era el retorno no de michael masi a la fórmula 1 como invitado en esta ocasión pero yo creo que contagió esas decisiones están arriesgadas del pasado y que nos divirtieron tanto en muchas ocasiones agitaron tanto las carreras porque la bandera roja del final yo no la veo permitidme que os diga yo creo que fue un exceso absoluto es cierto que magnusens estrella el neumático sale volando la pista queda llena de trozos bien saca safety car y limpia esos trozos ya está y si tienes que terminar la carrera con el safety car lo haces aunque sea antiestético no pasa nada es una forma también de terminar las carreras no había ninguna barrera de neumáticos que reparar ninguna tec pro también dañada no en este caso ha sido ya casi más que nada por por el espectáculo no por el bien del espectáculo porque la carrera no terminara de mala manera no y que tuviéramos un final divertido pero también adulterado artificial y lo digo pensando sobre todo en pierre gasly que para mí ha sido pues uno de los grandes nombres de esta carrera y aferrado con el drs a pilotos que tenían mejores coches que el suyo no que el alpin que aún así ha demostrado una eficiencia aerodinámica bestial en este circuito y que seguramente pues tendrá su oportunidad en circuitos más apropiados incluso como puede ser el caso de deba q tampoco fue un final bueno para el piloto que en las últimas horas está siendo el señalado del fin de semana no sólo de la carrera y que a mí me pone muy triste que sea señalado no en su propio equipo que también sino también en su propio país de verdad creo que carlos sainz no se merece bajo ningún concepto el linchamiento al que está sometido de sus propios compatriotas puedes estar enfadado con carlos por esto puedes querer estrangular le no en este momento puedes sentirte yo que se defraudado porque haya habido un toque entre tus dos pilotos porque hayan arruinado la carrera de fernando alonso lo que tú quieras pero lo que no puedes es plagar de insultos una red social ante un piloto que es de tu propia nacionalidad no me parece muy triste lo que hemos visto no ya por esto que estamos viendo no porque creo que esto simplemente ya ha sido la justificación que han utilizado algunos para sacar toda su bilis contra carlos sainz ya en los días previos hemos visto pues desde cuentas troll no que habitualmente hay en las redes sociales y que tanto daño hacen a veces por ejemplo una comparativa que prefieres la 33 de fernando o un título de carlos sainz no os digo el resultado mejor porque es que no había color era apabullante claro en este escenario es muy difícil que de verdad tú tienes tú te sientas respaldado no cuando encima no tienes ni a tu propio equipo respaldándote carlos sainz está totalmente desamparado en estos momentos viviendo una pesadilla en ferrari en estos momentos le anunciaban a carlos que que iba a tener que cumplir esa sanción de 5 segundos que le catapultaba del cuarto puesto al duodécimo es decir carrera arruinada por completo carlos sainz decía plis plis por favor dejadme discutir esto con la fia dejadme hablarlo al final yo creo que no había nada que discutir para mí sanción justa por mucho que nos duela sabéis que soy el principal defensor de carlos sainz pero aún así no le justifica en este caso arruinar la carrera de un piloto me da igual que sea una resalida neumáticos fríos a dónde ibas carlos a dónde ibas que fernando alonso hace una salida perfecta no sale mal ni mucho menos es el tercero y no está disputando la frenada con ningún otro piloto y de repente se encuentra con un piloto que viene por detrás pasadísimo y que se lo lleva por delante no puedes dar el mensaje de que esto salga gratis no puedes de verdad me da igual que haya habido precedentes de que la fia sean un poco más laxos no más manga ancha en estos momentos no lo veo creo que es la sanción mínima y bajo el código reglamentario que se puede poner a un piloto cinco segundos lo que pasa es que en este caso pues han tenido fatales consecuencias por las circunstancias para carlos sainz pero esto no es lo peor insisto lo peor para mí que ha tenido que afrontar carlos no que evidentemente también estará muy dolido no por lo que os he comentado porque tus propios compatriotas no te defiendan es que tu propio equipo te trate como un intruso como un apestado es como está carlos sainz en ferrari por culpa de un charles leclerc que me parece que está actuando de forma desproporcionada con carlos no tiene por qué quejarse le han cambiado a vinotto por este hombre por fréderick va a ser cuando carlos no esté en el equipo esa es mi pregunta y cuando ya te lo hayas conseguido cargar charles contra quién vas a remeter quién va a ser el culpable entonces quién va a ser la raíz de todos tus problemas yo creo que lo que vivimos en clasificación no daba la oportunidad a leclerc de quejarse de carlos sainz no es cierto que le anuncian muy tarde lo que pretenden hacer que es darle rebufo a leclerc precisamente porque esa orden llega tarde al final carlos no sabe muy bien dónde meterse pero creo que se aparta bien no después de esa curva 4 y leclerc pues me parece que poco tiene que reprocharle a carlos de cómo se aparta no pero termina la cual y de malas formas se acerca a carlos buscando problemas donde no los hay porque los pilotos deberían ser el último problema ahora mismo para ferrari leclerc está empeñado en que no en que los pilotos tienen que también o en este caso carlos aices es uno de sus mayores males ahora mismo en el gran circo me parece que lo que está atravesando leclerc es una espiral negativa de la que pudimos ser conscientes el año pasado por ejemplo con carlos no también abandonó en australia abandonó en imola algunos lo llamaba ya el gravas bueno mirad ahora quién es el gravas no charles leclerc que para mí fue muy optimista en este momento esto sí que es un incidente de carrera y no lo de carlos sanción justa para carlos para mí esto es incidente de carrera porque stroll está entre dos pilotos sandwich absoluto no tienes a dónde ir y leclerc pues realmente quizás no sé en la frenada a veces caben tres coches que son anchísimos pero otras veces no en este caso le toca lance stroll su carrera termina aquí de manera dura yo creo que son quizás los peores momentos para charles leclerc en la fórmula 1 desde que empezó pero también creo que eso no le da no le justifica no para poder criticar a su antojo a carlos hay no tienen ningún derecho a hacerlo creo que carlos es un piloto sensato dentro de ferrari creo que sabe remar por y para el equipo es un piloto ferrari de eso no tengo ninguna duda y algunos quizás pensando en el año pasado no la tienen ahí clavada lo de silverstone silverstone 2022 la primera victoria de carlos sainz lo poco que ayudaron en aquel momento que yo fui el primero que lo dije a charles leclerc ya utilizan como pretexto cualquier comportamiento acción decisión palabra incluso declaración de carlos sainz que no les gusta esto es con lo que está lidiando carlos una situación terrible en ferrari terrible en españa que desde luego que no se merece y si podemos seguir disfrutando de fernando alonso este abrazo es el abrazo el abrazo con mayúsculas no después de la carrera yo creo que fernando estaba contentísimo ha llegado con drama al igual que en arabia este podio pero ha llegado otro tercer puesto otra oportunidad aprovechada de fernando que esto es lo más importante era importante no en este inicio de temporada aprovechar todas estas oportunidades no tienes ni idea de lo que puede pasar a partir de baku todo el mundo llevará grandes evoluciones grandes packs es evidente no que esto va a cambiar muchísimo no la carrera de la evolución va a poner todo patas arriba desde luego de una forma diferente al escenario que tenemos ahora no por eso aston martin tiene que aprovechar y fernando lo está haciendo con un pilotaje sensacional nada se le puede reprochar a fernando en esta carrera hecho una carrera brillante yo creo que de sus mejores carreras en este circuito en albert park consiguiendo un podio en un escenario que le gusta en el que se siente cómodo desde el principio ya le vimos seguro le vimos también siendo un poco el cerebro no que nos tiene acostumbrados sobre todo cuando ocurre esa bandera roja como tiene en la cabeza ya instantáneamente el precedente de silberston 2022 para decírselo al equipo para que a su vez se lo digan a los comisarios esto no se puede relanzar vayamos a la vuelta anterior para tomar como referencia la tabla de resultados este es fernando alonso no que siempre tiene todo bajo control desde el minuto cero quizás hay algo que le puedo reprochar a fernando y es precisamente esto esta relación con hamilton que al final ha terminado de buena forma e incluso fernando alabando el pilotaje de hamilton diciendo mega drive e increíble a la altura de un campeón del mundo como tú pero claro también fernando alonso hay que decir había calentado mucho el ambiente quizás de manera innecesaria con hamilton diciendo que bueno pues eso que cuando tiene un coche más normalito se le ven sus carencias etcétera no entrando ya en un plano más hiriente para un hamilton venido a venos que estaba claro que esto no lo iba a encajar bien y que podía haberle puesto las cosas más complicadas en un potencial adelantamiento no se han encontrado y me parece casi milagroso yo creo que también fernando se lo ha pensado mucho antes de intentar algo con hamilton por ejemplo en alguna de las salidas pero pero bueno creo que estos dos tenerlos en el podio siempre es una gran foto con verstappen los tres campeones del mundo de la parrilla y lo que me preocupa en este caso precisamente es los mercedes los mercedes están recuperando marchas forzadas y le están poniendo las cosas complicadas a aston martin hay una gran mentira que se está diciendo por ahí es que estos son los mismos coches que han empezado el mundial es mentira mercedes llevó mejoras a arabia ferrari ha llevado un suelo nuevo a australia es decir el único coche que no ha cambiado es este este es el que por ahora está perdiendo la carrera de la evolución nos dice my crack que sí que llevarán alguna mejora baku cuando el resto parece que va a llevar grandes packs de evoluciones que sobre todo la mejor la más interesante no evolución llegará en imola y que luego pues bueno habrá que esperar a circuitos favorables no mónaco españa eso ya lo sabemos ya sabemos que no son los puntos fuertes de este coche que para mí ojo después de los problemas de break balance de red bull es el coche que mejor frena de la fórmula 1 creo que es espectacular por muy tarde que frene este coche parece que siempre traza bien la curva por el sitio por la trayectoria correcta es tremendamente increíble también una aceleración cómo funciona este aston martin pero mira quién viene por detrás los mercedes están ahí están más cerca fernando alonso no que ya lo ha dicho en las últimas horas es que tienen mejor coche lo que dicen es que nos quieren engañar pero realmente tienen un coche para hacer grandes cosas bueno lo ponemos todavía en tela de juicio insisto por las particularidades de albert park pero mercedes tiene argumentos van a seguir evolucionando y sobre todo tienen dos pilotazos porque también quiero destacar lo que ha hecho jorge russell en esta carrera habría sido muy difícil para fernando llegar al podio de no haber adelantado esa posición cuando jorge russell sufre ese problema de fiabilidad en la parte del turbo por cierto vamos a ver si consiguen recuperar el motor de cara a baku aún así fernando tiene motivos para estar contento aún así sabe que sigue siendo por poquitos puntos de diferencia con hamilton pero sigue siendo el tercer clasificado del mundial y por eso tiene derecho fernando a seguir soñando hay sonrisas que lo dicen todo hay caras que nos hielan la sangre hay imágenes que también generan sospechas hay situaciones que yo creo que todos vemos extrañas no sobre todo cuando un piloto por ejemplo en este caso checo pérez sufre la peor sesión de entrenamientos libres quizás de su historia en fórmula 1 salidas de pista incomodidad absoluta con un coche con el que estaba cómodo el día anterior oye esto de verdad no se me parece magia absoluta no lo que nos encontramos muchas insisto estos son todo el libre de libre estrés no estas salidas que estáis viendo y evidentemente pues sabéis cómo terminó la cosa no terminamos en la carrera de arabia saudí con esa victoria de checo diciendo cuál va a ser el siguiente paso de red bull que nos va a traer ahora con qué nos va a responder el clan verstappen frente a esto frente a una victoria de checo que ponía todo patas arriba en red bull enrarecía el clima esa lucha por la victoria y también por la vuelta rápida que después pues trajo mucha polémica aparejada yo no quiero tampoco lanzar sospechas injustificadas no ni mucho menos pero he visto cosas extrañas es que lo que teníamos en la cabeza después de arabia parece que que se ha cumplido no sabíamos que a ver a ver ahora que le toca a checo no a ver ahora que aunque se encuentra checo en su propio equipo porque no lo va a tener nada fácil en la lucha con verstappen y seguramente alguna piedra en el camino se va a encontrar bueno pues la piedra en el camino ha sido como todos sabéis está este accidente en la cual y en la q1 que dejaba a checo en última posición para la carrera se debe principalmente a tres cosas porque es así cuando hay una desgracia normalmente no se debe a un solo factor sino una a un cúmulo no de circunstancias principalmente el break balance que comentamos muchos problemas también de verstappen a la hora de frenar en este coche su viraje masivo no bestial las dificultades de checo para hacer girar este monoplaza y sobre todo lo más importante que ha destacado el propio equipo red bull porque lo reconoció marco un problema de empuje en el motor hay revoluciones más altas en la comparativa por ejemplo con esa vuelta de verstappen de cual y revoluciones más altas de checo cuando está frenando es extraño de verdad aquí podemos ser todos los suspicaces que seamos la verdad jamás la vamos a conocer pero es evidente que esto ponía en dificultades en serias dificultades a checo tras la carrera y que los precedentes están ahí si es que al final parece que siempre suceden las cosas en un solo lado del box cuando se ponen peli agudas en el otro lado no es cierto que algunos me diréis también verstappen tuvo problemas de fiabilidad en la segunda carrera vale pero bueno yo me acuerdo por ejemplo de cómo terminó fernando alonso su andadura en alpín o en ferrari 2014 que me acuerdo mucho mar weber en red bull en 2013 si es que esto lo hemos vivido ya esto de que las cosas parece que solo sucedan a un lado del box o que cuando ya no solemos algo eso termine pasando lo que yo creo que es indudable es que checo está de alguna forma desguarnecido en este equipo que en muchos momentos pide explicaciones pide soluciones y no llegan y dudamos y eso no es bueno para la transparencia de este equipo de red bull de hecho por primera vez que yo recuerde un coche con tal superioridad dudamos que consigan arreglarlo de una de un día para otro no porque checo termina muy preocupado el sábado no sólo por salir último sino porque decía es que con este coche me parece que no vamos ni a terminar la carrera no vamos a poder hacer nada si es que yo no me siento a gusto con este monoplaza no y que tengamos que normalizar eso que un coche de un día para otro un coche con esta superioridad insisto no para luchar por la carrera sino para adelantar a los alfa romeo a los alfa tauri oye yo creo que tenía que cumplir unos mínimos no checo no lo ha tenido fácil checo ha tenido un auténtico handicap de fin de semana una pesadilla ante sus ojos pero checo siempre responde siempre se sobrepone a los problemas y fruto de ello es este quinto puesto espectacular yo creo que no se podía minimizar daños de mejor forma y también piloto del día que en esta carrera en la que hemos tenido tantos protagonistas creo que es un buen premio para él me han gustado las declaraciones de checo al término de la carrera diciendo esto es inaceptable esto no puede volver a suceder algo ha pasado en mi coche y esto es lo importante no que se genere al menos esa sensación no de que tengamos colectivamente esa sensación que contra la que está luchando el propio equipo red bull diciendo que esto es error de checo no que se le vio muy impetuoso dubitativo decía helmut marco tras la cual y no esto es un mal coche esto es un coche que tenía algún tipo de problema y checo pérez espero que lo repita hasta la saciedad pero la posverdad no puede ganar en este caso por favor no podemos permitir que estos señores reescriban la historia a su antojo y nos terminen vendiendo la historia que más les plazca a cada momento este coche tenía un problema tenía un serio problema checo pérez lo padeció toda la jornada del sábado este coche ya amanece el sábado en albert park con algún problema y me parece que esas dudas que ha tenido durante todas las carreras no pero sobre todo porque max no cumplía las normas no acataba las órdenes del equipo ahora se trasladan incluso a dudas sobre la propia mecánica de su monoplaza no va a ser fácil en este contexto para checo afrontar lo que viene pero eso sí tenemos tres semanas ahora para analizar mucho que seguro que mucho se va a decir en el entorno red bull al igual que muchos ha dicho sobre este instante que algunos les volvió locos bueno sí que es cierto que después de la polémica que tuvimos en barén de la de arabia con o con con alonso las salidas están bajo lupa pero no en este caso la línea amarilla es sólo una referencia para el piloto y lo que tiene es que intentar es mantener el coche en la línea blanca no al límite de esa línea verstappen estuvo a punto de saltársela pero no vemos como tiene las ruedas justo encima de esa línea de esa caja de salida de parrilla así que ese es el motivo por el que la fia no entró a investigar este momento de un verstappen que como decíamos ya en el caso de checo tampoco se sintió cómodo en algunos momentos le veíamos también con esos problemas de frenos en esta penúltima curva decía al final un poco en broma que había ayudado a la gente de australia al menos a cortar el césped no ya no lo van a tener que cortar los operarios del circuito una victoria más para max verstappen segunda victoria de este año yo creo que van a llegar muchas más es evidente insisto está en su propia categoría iguala en podios a airton senna ahora que hablamos tanto del número de podios con esos 101 de fernando que por cierto por primera vez se rompen las estadísticas 101 que no ha sido victoria veremos cuando verstappen alcance esos 101 podios en fórmula 1 que al ritmo que va me parece que va a ser pronto y como no nuestro cuarto protagonista hamilton aunque viendo las barbas de su vecino cortar tenía motivos para estar preocupado porque mira cómo terminó el motor de russell cuando realmente los mercedes lo estaban haciendo muy bien habían conseguido adelantar a verstappen yo creo que russell es un piloto que quizás a veces infravaloramos pero que tenemos que hablar mucho más de él porque se atreve a hacer cosas valientes se atreve a hacer cosas que igual otros no intentarían y supo con esa mejor salida de verstappen que tenía que meterle el coche y que verstappen tampoco iba a defender en exceso esa posición sabiendo la ventaja que tiene de coche frente a los mercedes que como él mismo dijo estaba deseando tener drs para volverles a adelantar bueno yo creo que este es un traspiés absoluto para russell no se merecía ni mucho menos este cero al igual que carlos sainz se sobrepuso a ese safety car inicial con bandera roja después que arruinó pues la idea que tenían ellos no que era parar pararon fueron los únicos pilotos de arriba que pararon no tanto carlos sainz como russell carlos sainz pudo volver a recuperar posiciones hasta ese cuarto puesto pero para russell ya digamos que la carrera quedó completamente destrozada y mucho más después de ver esto pero hamilton también tuvo su momento de riesgo vemos aquí en paralelo con verstappen en esta curva 3 verstappen quejándose diciendo que le había echado de la pista que esto se tiene que mirar de cara al futuro bueno quejas cada uno va riendo para lo suyo yo creo que es un adelantamiento arriesgado pero perfectamente legal el de hamilton que evidentemente pues aquí se juntan dos circunstancias un piloto que tiene mucho que perder y el otro que tiene poco que perder evidentemente en estos casos solemos ver un final como este que que hamilton en este caso se haya llevado esa posición tercero provisionalmente verstappen pero insisto le costó muy poco volverle a adelantar para que finalmente la foto fuera esta yo creo que es una foto espectacular pero bueno estos dos pilotazos no tanto verstappen como hamilton acompañados de fernando alonso es una foto que veremos a menudo yo apuesto porque la veremos frecuentemente esta foto de los tres campeones del mundo de la parrilla que me recuerda por ejemplo a catar aquel que el podio con con alpin de fernando alonso que no fue nada fácil que seguramente evidentemente tuvo más mérito que este pero que bueno pues demuestra que hay tres pilotos que son los grandes campeones de la fórmula 1 que todavía tienen cuerda para ratos y sobre todo lo digo en el caso de fernando aunque también en el de hamilton que se acerca a los 40 como alguna vez le recuerda a fernando ya se la tira también diciendo se ve que tiene mala memoria debe ser la edad que no se acuerda de cosas que pasaron en el pasado y hamilton se la devolvía con esa salida de australia 2007 creo que no le conviene a fernando de tener a hamilton enfadado porque lo que hemos comentado tiene poco que perder este año no está cómodo con este coche pero sabe que las evoluciones van a llegar y que va a ser de alguna forma el outsider no en esta temporada en la que evidentemente mercedes no tiene grandes aspiraciones ni mucho menos mayores respecto a lo que consiguieron el año pasado pero hamilton ojo porque ya ha estado cerca en esas tres carreras de conseguir emular un poco por su última victoria no arabia saudí 2021 no va a ser fácil que mercedes gane una carrera evidentemente al igual que decimos siempre con fernando con la 33 pero aún así con estos dos pilotazos con hamilton con russell tendrán grandes opciones para hacerlo en esta temporada 2023 en la que tenemos al menos cuatro equipos que están luchando por todo y que al final insisto no me canso decirlo será el ritmo de evolución el que decida el que ponga en su lugar las cosas y así terminamos con esta imagen de hamilton de uno de los protagonistas de este gran premio tenemos tres semanas de descanso hasta bakú es mucho tiempo aún así vamos a tener más fórmula 1 en el canal yo me pregunto qué creéis que llegará antes ojo la 33 de fernando alonso o una victoria para hamilton el año pasado fue de russell tiene muchas ganas hamilton qué creéis que llegará antes esta temporada victoria de fernando o victoria de hamilton